hola soy rey y aquí estoy con fifa manager si son 2020 y el palermo vuelta de champions ante el chesca partido que ha abierto y hay que cerrarlo en esta en esta vuelta en casa ese 22 y ese peligro que tienen los rusos y esa sensación de que teníamos muy encargado a la eliminatoria y se nos complicó más de la cuenta bueno en liga hemos tenido un par de partidos entre medias empateados con el benevento muy parejo a lo que pasó con el chesca 2-0 y nos empatan de una manera increíble cuando deja muy malas sensaciones siente el volumen de 3-1 pero se estaba dando la misma circunstancia 2-0 se pusieron 2-1 y aquí en este caso nada más no deba hacer una salvadora y luego el 3-1 que nos dio la tranquilidad pero que está siendo clave y un anro que también está siendo importante en estos dos partidos y es un gol expósito nos viene bien que los delanteros enchufen porque están jugando bastante mal bueno ese empate hace que la lluvia se escapa ha vuelto a ya cuatro puntos así que complicado y las sensaciones que no son muy buenas estamos con unos puntos que el inter y con la cabeza en champions también pues es normal que algún partido se nos escape este del benevento la verdad es que es incomprensible como como se escapó un partido en el que entraba sabit para dar un descansito del prato también alessandrini hacerlo con navillón y bueno también mejor a jacobsen tirel y que no estuvo nada bien y bueno la primera parte pues 2-0 como los de pereira y en ro hacia que todo iba bien vamos a jugar con un gol y una asistencia y llevo el gol de escavaca en el 77 y el partido había adquirido un tono de estos que de descontrol absoluto al equipo del benevento empezó muy atrás y luego ya cuando se echa adelante empezó el descontrol y un penalti en el 90 más allá del 90 incluso en una acción en la que un jugador creo que es este que se lesiona además dentro en el área iba azul no salió los pies a priori quito el balón pero otro pito pito penalti y empataron en el último instante partido qué bueno pues yo estoy en sus llegadas pero al final nosotros hicimos más pero pero luego esa sensación de descontrol descontrol y perder un partido con 2-0 pues es complicado después además del partido el chesca y el partido de del bolonio pues tenía la misma dinámica aunque aquí hubo otro final se ha habitar a descanso a buscar y una pareja alessandrina barriol dejamos allá con este medio centro defensivo para descanso a diario y bueno volvió acá querer volvía expósito y eso para intentar meterlo y vería que sigue enchufadísimo con 1-0 el 2-0 hizo anro no se ve ahí de falta y todo iba muy bien pero además hizo el 2-1 antes del descanso y la segunda parte pues una ocasión clarísima que sacó azul y en la jugada siguiente expósito hizo el 3-1 y eso ya nos dio una tranquilidad y a partir de allá más si fuimos muy muy superiores con muchas llegadas y con muchas opciones de gol que no entraron eso es cierto porque no tuvo una destacada actuación también el suyo bueno y con esto pues tenemos que afrontar esta vuelta con un equipo que no es posiciones que no están muy muy bien los compás una defensa titular no me está gustando nada ninguno de los dos pero es que tampoco barrio lo hace mucho alessandrini sí pero bueno luego tiene sus errores y al final todavía es demasiado joven para meterle este partido aquí tienen que salir los titulares bosca animal un avión se uní y del prato que bueno parece que ha cogido un poquito de forma de ello que ha caído un poquito pero que allí no hay otra opción y luego andro que está muy bien con que crees y eso que vamos a darle se ha visto un poquito mejor estos últimos partidos pereira enchufadísimo y expósito porque los delanteros están fatal 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 así que vamos a ir con esto vamos a volver a poner un partido máxima entrega porque los rusos van a ponerlo difícil y a ver si podemos conseguir el pase a los cuartos de final de blanco y vamos a ver la charla porque me da muy mala espina luego que los rusos usarán el sistema especie de pirámide que en liga no lo usa algún equipo pero se echan muy atrás y al final nos cuesta mucho penetrarles y demás pero pero no nos hacen casi peligroso esto se echa mucho más adelante y eso es un sistema difícil de parar vamos a ver la primera llegada buena vamos a ver cómo la pone está expósito no consigue rematar y ojo ahora chalof ojo a chalof que se va a plantar solo se va a plantar totalmente solo y no falla no falla chalof o no puede empezar peor esto a los cinco minutos en un balón largo sin mucho pues con mucha facilidad en la defensa que no está a la altura y el ataque tampoco remata porque ahí hubo muy buena opción de expósito pero no remato de primeras ahora sí ya haciendo daño grabillón que está por ahí perdido y ya debo yo que este partido es muy mala espina vamos a ver expósito está bastante mal aunque hizo gol en la última jornada no tuvo otras opciones que no pudo en la hora ojo la salida de balón a ver y eso necesitamos al mejor y eso hacen falta y saca la amarilla buen balón para pereira pero está poblada la defensa el chesca nada ese balón y ojo ahora la salida están anticipándose en todas a mí menos mal que no se han entendido pero nos hacen muchísimo daño vamos a ver por banda un rol de caza no pita nada voy a picar la ventaja pero no sé muy bien qué ley de la ventaja vuelve a un rol se mete por dentro vamos a ver cómo la pone ahora le tocan pero no es suficiente eso fuera del área asfalto a verlo dentro nunca Zunitz intenta presionar pero no la roba y ojo y en día yo le vemos insistiendo Boscagli pone remate de cabeza de pereira lo pana Jonathan Martin pero no nos hacen daño por el centro Blasic sobre todo no encuentra expósito ahí pinta el prato ahí flojito bien gravillón ahora pero Yeso la pierde bueno insistirá en rock a dónde va a meterse vamos a ver ahora Yeso Gol ahora Yeso Gol empatamos de momento por el valor doble estaríamos en la siguiente ronda vamos a tener que sufrir le estamos haciendo mucho daño por esa banda de Anro entrada dura otra amarilla para los rusos a la Blasic bueno un robo ahí vamos a ver pereira no encuentra ahí difícil por el centro la salida de balón regalándolo bien del prato se cruza por si todo le abren que bien lo ha hecho trayendo primero y luego descargando el centro es bueno a punto Yeso de poder hacer el segundo bien sonido atento ellos están ahora bastante mal ofensivamente otra dura entrada otra tarjeta para los rusos se había anticipado el central pero luego por el suelo Anroi hizo gol la última jornada el último partido desde esa misma posición está ahí se lleva arriba ese disparo me va bastante desviado empezamos a perder balones en los saques ojo a Del Prato que tiene que cerrar por centro y deja Ivanov muy libre todo disparo porque tendrá estilo de juego ese disparo lejano que a veces no es muy efectivo pero puede crear problemas hay que ver en contra ya Pereira bueno lástima fuera de juego típica de que va a recibir expósito deja su hueco lo ocupa Pereira despistando a los centrales cuando muy directo para Chalov lo encontraron rápido en la primera acción prácticamente y luego no lo han vuelto a encontrar aunque aún así igualdad en lo que son llegadas y un partido que se ve complicado de adelante y no están muy finos se ha animado de Ayo que llevan los partidos malos ya estos los animamos pero bueno pero irá llevar buen guarracha pero los positos llevan muchos partidos rindiendo poquito por debajo bueno un poquito no por debajo de lo que se espera hoy es pues Pereira lo tiene más complicado físicamente viene con mucha sobrecarga de partidos también mástima ese balón más pósito está en fuera de juego uy 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 es la típica salida en falso nos pueden hacer ahí daño lo encuentran ya expósito se gira bien se mete en el área y la clava y expósito dice un segundo gol en champions en liga no estamos ni allá el número de goles en champions es espectacular bueno la tranquilidad ahora es un poquito más tranquilos tenemos que jugar encajar un gol significaría empate bueno no se queda muy solo Chalov y tiene que intervenir Bazzuno podemos permitir que Chalov esté tan libre bien Bazzuno vaya saque de Bazzuno hacía mucho que no nos regalaba una de estas la concentración tiene que ser máxima que van a empezar a apretar y de lo lindo esto de quitarse el balón de encima ya lo vimos en Moscú que no es buena idea buena acá creed buena combinación le llega a expósito no controla muy bien pero bueno sale de ahí airoso tranquilidad Anro gateando y abriendo bien para expósito se la puede dar a pideira pero está un polilento la recupera falta hay un pelín de velocidad en las acciones buena combinación pero están ahora más enchufados los rusos ojo a este balón combinan muy bien combinan muy bien ahí por dentro que luego están cometiendo errores pero el partido está en el descontrol en eso que solemos entrar esta temporada vamos a quitar a Blasic la cuidad ahora va a Zunu salvando va a Zunu salvando bueno vamos a ver que hacemos porque no me gusta mucho el tema vamos a meter a Jakobsen por yeso poblar aquí mejor con dos medios centros defensivos que no me gusta mucho porque mejor uno en el centro que a veces dos incluso vamos a jugar con dos medios centros intentando igualar ahí el número a ellos en el centro del campo obviamente ponemos que hay que atacar por el centro que va a estar muy poblado ponemos esto sin subidas y vamos a hacerlo así de momento hacemos esto bueno Blasic lo van a quitar ahora no nos rompamos vaya jugada vaya pase regate brutal está ahí muy solo expósito partido no se para ojo a Blasic en gravillón pero nadie le quita el balón vamos hay que robar esos balones ahí cuando se paran ojo ahí uff 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 que estamos sufriendo vamos a hacer el marcaje aquí a este bien ya yo apretando pero no nos robamos no nos robamos la bola ahora sí ahí va un expósito que no puede contra toda la defensa estamos tirando muy delante la defensa que ha caído Anro a su banda sigue obviamente perdemos con mucha facilidad bien ahí jugando el que ha caído a banda intenta irse se va ya yo vamos a ver si la pone buen balón para expósito que no sé cómo hace para no rematar más difícil no rematar así que rematar ha roto perfectamente la defensa vano por banda y lo caza expósito que sinceramente no es mala idea quitan a Chalov expósito bien bueno vamos a quitar bueno Anro es el que está más cansado bueno cansado le han dado una buena patada no sé si meterá hacer cambio aquí de los dos de arriba refrescar un poquito ahí jugando un poco moviendo el balón eso es lo que queremos bien bien expósito mira la segunda ahí le cazan esa es buena para Zunic amarilla se producen los cambios ahí va Zunic 1.87 toca la barrera ahora córner ahora córner pero no subas he hecho solo un hombre en el área cerradito Tirelli no se anticipa llega Anro la pone ahí llega Reina y el tercero en el 89 sentenciamos el gol de Reina nada más salir 3-1 vamos a cuartos ya no hay nada más en juego ha descontado prácticamente nada en la última acción ese tercer gol bueno estamos en cuartos de final sufriendo un poquito con los rusos partido igualado partido igualado pero pudimos con ellos a pesar de ese comienzo el partido ya no ha estado brillante Anro 3 asistencias está volviendo al nivel después de esa dura lesión que sufrió ahora mismo está en un momento brutal y en base 1 también claramente también siendo decisivo el partido Chalofa al final bueno la Juve pasa tenía hecho que perdió 3-2 en la vuelta en Real Madrid el resultado de Ida también pasa Atlético de Madrid y ante el PSV el gol destroza a la Roma increíble este equipo la victoria del Palermo el Arsenal sufriendo un poco ante el partidão pero pasa el Barça pasa ante el Atalanta y el United ante el Leipzig bueno vamos a ver quién es nuestro rival en los cuartos de final obviamente aquí ya todos los rivales duros PSV quizá posiblemente el más flojo toca la Juve el United con el Arsenal el duelo inglés podemos quedar Madrid-Barça o Wolfsburg Madrid-Alpadel lo mejor en casa el primer partido el Real Madrid aquí porque nos enfrentamos en la International Champions Cup mientras que el Barça te va por furbo bueno un rival duro pero ya sabemos que esto es la máxima competición aquí ya en cuartos no podemos esperar un rival sencillo ni mucho menos encima yo creo que nos va a coincidir con partidos importantes en Liga bueno vamos a ver a ver ahora un poquito el calendario como queda no es lo que sale tocado pero bueno no está recuperado bueno ahora tenemos lo que tenemos son dos partidos después del Pescara muy complicados en Liga y bueno en abril pues obviamente un calendario durísimo con Roma Madrid o si no en Real Madrid Lacho y Lacho porque tenemos la copa bueno obviamente ahí está el objetivo ahora mismo así que avanzaremos hasta esos cuartos de final esas opciones que tenemos pero bueno veremos si el equipo o sigue luchando pero necesitamos recuperar a gente como ya yo importante y la defensa defensiva que de ese pasito conseguir un plus de forma afortunadamente Bazu no está muy bien y ese expósito pues chufa y bueno pues también algún jugador de banquillo así que nada vamos a dejar aquí y seguramente ya volvamos para para semis oye los cuartos de final ante el Real Madrid y veremos cómo podemos afrontar este eliminatorio hasta luego vamos a ver